¡Suscríbete! Cuento con tu ayuda, sé que no puedo fallar Tienes mucha razón si piensas No me enseñaron a vivir, es muy extraño pero no No me enseñaron a vivir, no te has sabido hacer Dices que mi mente ve las cosas por mí Solo soy su esclava, siempre decide si Es que amar incluso, que hace perder el control Que mueve mis hilos, dicta mi miedo y mi amor Tienes mucha razón si piensas No me enseñaron a vivir, es muy extraño pero no No me enseñaron a vivir, nunca he sabido hacer No me enseñaron a vivir, es muy extraño pero no No me enseñaron a vivir, nunca he sabido hacerlo No me enseñaron a vivir, es muy extraño pero no No me enseñaron a vivir, nunca he sabido hacerlo No me enseñaron a vivir, nunca he sabido hacerlo Gracias por ver el video.